Arreglarme mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad, tocando puertas. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurante Chino. Los platos nacionales e internacionales, usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar, en un buen fin de semana, debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurante Chino, en Samaná. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eric. Una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric, a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Donde todos unidos rompemos barreras, entregando todo el alma y corazón. Soy un dominicano. Soy un dominicano. Te llevo por dentro. Sus bellas te enamoran y por sus fríos corren la esperanza. Soy dominicano. Soy dominicano. Y yo soy orgulloso me siento. Somos un ballero de besos. Somos sonrisos en cada amanecer. Es un dominicano. Dominicano. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual que el que viene va a querer volver. Soy dominicano. El esfuerzo de todo un pueblo. Hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República Televidente de Conclusiones News Para nosotros es de grato placer estar en el día de hoy, una vez más, trayéndole un programa de calidad. A través de la plataforma de Telenor y Bahía Visión, Canal 3, 35 y 335. Somos regionales porque llegamos hasta la provincia Duarte y la provincia Hermana Mirabales. Llegando toda la región completita. Llevamos saludos para toda esa gente que noche tras noche pues Están con nosotros para enterarse de todas las noticias, acontecimientos que tenemos en nuestro país. Señores, vamos a dar inicio pues seguimos con la noticia que ha marcado la vida delante y después De todo dominicano, todos los sectores dolidos, con pena y con un dolor en el alma, irreparable esta pérdida de un hombre bueno. Pues en las honra fúnebre, el presidente Luis Abinader expresó este martes que en el caso de él, la familia de Orlando, pues perdonó a ese asesino. Pues que lo perdone Dios, también nosotros, que lo perdone Dios porque tiene que pagar en el infierno lo que hizo. Vamos a escuchar al presidente de la república con esta información, abrimos nuestro espacio en el día de hoy. Adelante señor director. Una familia de profundas raíces católicas, incluso para hacer un cierre nos dice Que perdonan al asesino, en mi caso yo espero que Dios lo perdone. Pero sí, nosotros tenemos que continuar, continuar con nuestra responsabilidad. Ejerciendo el gobierno con fortaleza, con transparencia, con eficiencia, pero advirtiendo también Que estos cambios que se han dado durante estos años, conllevan muchos retos y peligros. A los que Orlando nunca le temió. Yo recibí su último mensaje por una conversación unas horas antes de ser asesinado en la conversación normal que yo tengo. En ese mismo escenario, pues también el hijo de Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villega, dijo que el asesino de su padre No sabes cómo le pasó eso por la cabeza, qué le pasó a esa señora. Pero en el escenario de la misa de cuerpo presente, Jorge Villega dijo que el asesinado ministro del medio ambiente, Jorge Andomera sostuvo que hay que llevar el legado por todo el país, eso sí es verdad. Hay que diseminar ese legado de honestidad y de hombre serio capaz de transformar un país. Pues él puso la primera piedra. Adelante, vamos a escuchar esto. Nos deja, pero su legado continúa, no solamente en su familia, que estamos aquí, pero también en todos ustedes que son sus amigos, lo conocen de hace muchos años, muchos de ustedes también batallaron con él en momentos muy difíciles, estuvieron a su lado, que están aquí presentes, muchos de ustedes. Y que ese legado de paz, de conciliación, de entrega, no importa las circunstancias, esté presente en nuestro gobierno, que él formó parte y fue parte también de su construcción. Eso es lo que él quisiera hoy día. Desde ayer cuando recibí la llamada de lo ocurrido, lo primero que dije fue, ¿qué haría papi en este momento? Y desde entonces, desde ayer hasta hoy, todo lo que me está pasando, cualquier circunstancia, lo primero que digo es, ¿qué haría papi en este momento? Y en esta circunstancia yo sé que su gran legado y lo que él diría es, sigan avanzando, que eso es lo que él quisiera para el país y eso es lo que él también hubiera hecho en esta circunstancia. Muchas gracias a todos. Gracias por su solidaridad. Gracias, señor presidente, primera dama, vicepresidenta. Desde el primer momento, dándonos seguimiento como familia y vamos a llevar el legado de Orlando Goyamera en todo el país. Muchas gracias. Después de esa misa de cuerpo presente, pues, este joven diputado, hijo de un gran hombre, nieto de un expresidente de la república, tuvo la delicadeza, pues, de salir a agradecerle a la prensa, a los medios de comunicación, el apoyo que se le había dado en esos momentos tan difíciles que se le sigue dando. Salió a hablar con la prensa. Vamos a escuchar. Adelante, señor presidente. Quise venir a agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, los camarógrafos, todos los equipos de prensa, por el apoyo que nos han dado en los días más difíciles de nuestra vida. Y, como dije en la misa, todo ahora lo pienso como lo haría mi padre. Y yo sé que si él, si fuese él en mi posición, viniera aquí a agradecerle a la prensa porque él era un amigo de los de la prensa. Era un aliado de la prensa y la prensa también lo veía como un gran aliado. No le tenía miedo al micrófono, no le oía a los periodistas, no le oía entrevistas. Y nosotros queremos como familia agradecerle a ustedes por el apoyo que nos han dado. Ha sido un apoyo firme, resaltando su grandeza, resaltando sus virtudes. Y creo que nosotros queríamos darle esa gracia a ustedes por el apoyo que nos han dado en estos días. Como les digo, este es para mí, para mi madre, mi hermana, mi esposa, su hermana Dilia, mis primas, todos los días más difíciles de nuestra vida. Nosotros somos una familia de fe. desde hace ya unos 20 años, nuestra familia se acercó a Dios a través de la iglesia católica, a través de algunas congregaciones religiosas. Nosotros somos una familia que hemos sufrido bastante en otras circunstancias. Esta no es la primera, claro. Esta ha sido una que nunca no lo esperaba. Pero siempre mi padre nunca guardó rencor, nunca. Nunca. Y ustedes saben todo lo que él sufrió después que mi abuelo fue presidente. Y a pesar de lo que pasó, lo que vivió, yo quiero que ustedes sepan que cuando él se graduó de la universidad de Derecho, mi abuelo lo acababan de sacar de la preventiva. Y él fue y buscó a mi abuelo. Lo cogió y se lo llevó a su graduación y dio el discurso de graduación de esa promoción. Entonces nosotros hemos sabido perdonar y él, él era una persona que no guardaba rencor para nada, no guardaba rencor para nada. Y a veces en muchas circunstancias que había gente que uno conocía y que había cometido errores, había metido la pata, él siempre decía todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eso me marcó bastante a mí en lo personal, joven, me costaba entender esa resiliencia, esa parcimonia, pero como familia nosotros hemos asumido nunca guardar rencor contra nadie. Que nos haya hecho daño porque así él lo hubiese querido y así era su vida. Ahora sabemos que es muy pronto para hablar sobre las investigaciones en torno a este caso, pero le han dicho a las autoridades algo que conllevó a esta persona. Como ustedes bien señalaban en un comunicado a la familia que era alguien muy cercano a su padre, ¿qué podría haber provocado o esta muerte que hiciera este clima tan atroz? ¿Qué le dirías que hiciera esa persona? Mira, esa persona, sí, era una persona, yo conocí a esa persona desde que nací. El padre de esa persona, cuando mi abuelo era presidente después jefe de la Fuerza Aérea, era una persona muy conocida de mi familia, desde mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. Mi padre, nada, nada. Es más, mi padre circunstancialmente lo veía porque eran amigos hasta cumplir esto. O sea, mi papá era una persona que quizás no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos que en su vida eran amigos personales, este señor era uno de ellos. ¿Había ante sí? No sabría decirle. Todavía no tenemos esos detalles de la investigación. Algo que ha sido cuestionado es el hecho de cómo se le permite a una persona, a pesar de ser allegado algún funcionario, entrar a una oficina estando armado. ¿No se pudieron percatar la seguridad de vigilar, la vigilancia del ministerio de esto? Mira, como te digo, hay hechos que nosotros todavía no manejamos. Yo sí te puedo decir que mi padre no le voy a marcar malda a la gente. Yo mismo a veces le decía, yo recuerdo cuando él a través de su función apresaron a un coronel, coronel Palabé, yo le dije, mira, punto de seguridad, tu seguridad, que aquí no se sabe con lo que tú estás bregando, pero él era la persona más sencilla, más antiaparataje. Si era por el señor, ese hombre se iba a pie. Si estuviera cerca, por decirlo, ser una persona sin ningún tipo de aparataje, y su despacho era sí mismo, como era un despacho, estaba abierto el despacho completo. O sea, tú llegabas al despacho y la puerta estaba abierta, él pudo estar reunido con un agente y la puerta estaba abierta. Entonces, nosotros no entendemos lo que pasó, porque era una persona a la cual lo visitaba recurrentemente, eran amigos, y nosotros insistimos en que no guardamos rencor. ¿Y de la justicia que espera? Que actúe. Que actúe conforme a las leyes, conforme a lo que establece el mandato en estos casos. Nosotros confiamos en la justicia y en la autoridad dominicana. Gracias. Señores, gracias. Gracias. Bien, ahí está. Tremenda alma, tremendo peso, fuerte este joven, doblegado por el dolor y miren cómo saca tiempo hasta para la prensa. Miren, las redes sociales pues es sobre el fallecimiento de Jorge Mera, sin cierro sentir. Vamos a ver. La noticia del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera ha generado consternación y dolor no solo a quienes le conocieron, también a una sociedad que se pregunta qué pudo haber pasado entre el funcionario y su amigo de infancia. Jorge Mera, hombre afable y de buen sentido del humor como le describen sus amigos, con su partida ha dejado gran tristeza y así lo expresó el presidente Luis Abinader, también compañero de partido, quien a través de Twitter ofreció sus condolencias a la familia, terminando con la frase descansa en paz querido amigo. De inmediato un tuit de la vicepresidenta Raquel Peña resaltaba lo siguiente, lamentando profundamente la pérdida de nuestro amigo Orlando Jorge Mera, un trabajador incansable y un ser humano noble. La primera dama Raquel Arbaje también manifestó su pesar por la popular red, asegurando que el país pierde un valioso servidor público de una extraordinaria calidad humana. Otro que destacó las cualidades de Jorge Mera fue el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla, quien aseguró su legado permanecerá en el tiempo. El expresidente Leonel Fernández también se sumó a las condolencias de la familia, señalando que se ha perdido un gran ser humano. El PLD también expresó pesar por la muerte del funcionario y anunció la suspensión de todas sus actividades. Miren, este asesino, este desgraciado, y perdonen la palabra, estoy indignado todavía y seguiré por muchos años. este ya pasó su primera noche detenido tras el asesinato. Vamos a ver esta historia de este hijo y su madre. Se espera que las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción en contra de Fausto Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera. Cruz de la Mota, amigo de infancia del fenecido funcionario, disparó en varias ocasiones en contra de Jorge Mera en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente según la Procuraduría. Según el órgano acusador, luego de cometer el hecho en el Ministerio de Medio Ambiente, Cruz de la Mota salió del edificio y llegó hasta la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada a pocos metros de la institución justo detrás del Ministerio de Defensa. Los informes indican que Miguel de la Cruz le confesó al padre José Rismendi de León que había asesinado a una persona y le entregó el arma homicida. También solicitó que se llamara al órgano acusador para que se le garantizara la vida. Habría que ver si hubo designio con relación a ese acto para determinar el tipo penal. ¿A qué se enfrenta, doctor? ¿A qué pena se enfrenta? Mira, él puede enfrentar penas que oscilan de 20 a 40 años. Todo va a depender si es homicidio, si es asesinato o si es un asesinato usando un arma ilegal que portaba de manera ilegal sin documentación, sin autorización. Esas determinaciones deben hacerlo, deben hacer el Ministerio Público. El confeso asesino fue interrogado por el Ministerio Público encabezado por la magistrada Jenny Brenice Reynoso hasta pasada a las 12 de la noche y luego trasladado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. Hasta el momento no se ha presentado ningún representante legal del imputado ni tampoco familiares. El Ministerio Público tiene 48 horas para hacer el depósito de la solicitud de medidas de cohesión. Dicho plazo vence este miércoles. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo. El sacerdote que recibió en su iglesia este confeso asesino pues fue investigado también fue interrogado mejor dicho por la fiscalía en el día de hoy y saliendo del edificio de la fiscalía fue abordado por los periodistas pero este rehusó a hablar. Vamos a ver la historia. Aquí vamos a respetarlo brevemente padre le pedimos disculpas porque sabemos que pasó por un momento de varias horas. ¿Algún vínculo con este señor que el doctor entregase a través de usted? Padre brevemente por favor. ¿Hay algún vínculo? Brevemente padre vamos brevemente no se sienta no se sienta congojado no lo vamos a maltratar. ¿No puede hablar? No voy a decir nada lo que tenía que decir ya lo dije. Ok cumplió nada más dígame cumplió usted con su deber como sacerdote de escucharlo como lo haría cualquier sacerdote venga brevemente lo vamos a respetar exactamente y vamos a respetar su deber es importante porque la iglesia está jugando un rol importante en este proceso sacerdote le prometo que la última pregunta que le voy a hacer después que le pregunten brevemente padre estaba agobiado nada de esto lo compromete padre porque es una información pública cumplió con su deber como sacerdote de escucharlo a una persona en un momento la licenciación como interpretado para usted usted es un periodista interpreta lo que usted le quiere pero usted es un hombre de Dios usted tiene que hablar de hablar por lo menos por decencia usted tiene por lo menos que hablar por decencia usted es un hombre de Dios solamente quiero saber si aportó todos los datos o por todos los datos a la magistrada Jenny breve su rol como religioso padre merece el perdón padre la familia jorge mera la familia de orlando le dio el perdón a su señor la violencia padre un mensaje a la familia agregados y hermillones Sánchez ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes nuestros agregados son procesados y lavados con agua dulce sin contaminación salina garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen agregados y hormigones Sánchez estamos ubicados en el kilómetro tres y medio carretera Sánchez Nahua para estas y otras informaciones comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496 agregados y hormigones Sánchez comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente Sánchez es un pueblo limpio con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada segura y señalizada una alcaldía cercana a las necesidades de la gente ordenamiento del tránsito mantenimiento de las áreas públicas construcción y mantenimiento de caminos rurales construcción y conservación de aceras contenes y caminos vecinales recuerda transparencia de la integridad y del control es por eso posible desde las 7 am referencia laboratorio clínico para nosotros los resultados son más que números me hice a Pueblo Golpe bailarín mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de habilidad y zumba cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles trabajaba en una compañía de limpieza yo aprendí a lavar colchones piso alfombra por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa mi casa era de madera tenía calcón cuando llovía se mojaba todo el limpie vino y me ayudaron a construir mi casita mi vida cambió cuando arreglaron mi casita porque no se moja en República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas el hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia el hotel restaurante chino los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana debe de visitar este lugar especial hotel restaurante chino en Samaná y el no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les deseamos mucha suerte. Banca Eri, su banca. Sus bellas te enamoran y por sus ríos corran la esperanza. Soy dominicano y te orgulloso me siento. Somos un ballero de beso, vos sonriso en cada amanecer. Soy dominicana, te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Soy dominicano y te orgulloso me siento. Serra esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Soy dominicano y te orgulloso me siento. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisas en cada amanecer. Soy dominicana dominicana, te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Soy dominicano y te orgulloso me siento. Serra esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. ¿Seguridad a la hora de hacer tus jugadas? Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro. Ven a Banca Eric, una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric, a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. Banca Eric, a la hora de hacer sus jugadas. Gente que se quedaron con los moños hechos. Compraron wiki vino. Señores, ¿saben por qué yo estoy contento así hoy? Una fecha como hoy. Mi madre que está en el cielo. Que Dios sé y estoy seguro que la tiene a su lado. Me trajo al mundo. Hoy estoy de cumpleaños. Así que por eso es que estoy contento así. Que se preparen que voy a retomar todos los casos que yo traía en discusiones y toda la vaina que yo. Toda la denuncia y toda esa vaina. Con el peca. Con el peca que anda. Hoy me toca mi cerveza. Sí, claro. A mí me atienden en el Frisia ya. Me dice el hijo mío. A este que estaban comprando wiki. Con el moño hecho. Bien, pero vamos a retomar lo que es nuestro espacio. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Conclusiones News. Con el licenciado Francisco Reyes. Hoy tenemos noticia para un tubo. Pero recordándole que eso es a través de la plataforma de Telenor. Y Bahía Visión, canal 35, canal 3, canal 335 HD. Que llegamos hasta la región completita. Hermanas Mirabales y la provincia de Duarte también. Estamos llegando en HD por allá. Así que saludo a todas mi gente que siempre de vez en cuando y tal vez todas las noches nos ven. Así que gracias por permitirnos. Estar con ustedes. Hoy es 12 de julio. Fue mi nacimiento. Hace 62. Así es. Pero vamos a darle inicio formalmente a este espacio. Y de inmediato. Me voy con la primera información. Y es que el presidente de Referencia, Diesel. Creo que tiene que ser así. Porque la política de seguridad de Estado. Tiene que mantenerse esto. El presidente de Referencia se asegura que no va a haber desabastimiento de los combustibles en la República Dominicana. Pero un poquito caro. El barril de petróleo. Pero no ha habido eso. A nivel mundial se ha mantenido el flujo de los barcos llegando a las terminales de combustible de la República Dominicana. Bueno, vamos a ver la primera información con el presidente de Referencia. Saludante, señor director. ¡Gracias! 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 La reserva, ¿Cómo están? La reserva, muy bien. Nosotros tenemos reserva, como siempre hemos dicho, para alrededor de 45 días. En el hipotético caso de que hubiese un acontecimiento tremendo, no nos afecta porque nosotros recibimos el suministro desde los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no tienen problema con esta guerra de Ucrania y Rusia. Muchas gracias. Miren, esta información que yo voy a darle ahora, y es de salud pública. Y la verdad es que hay palabras que cuando se dicen y se dicen con tanta tranquilidad y tanta precisión, nos da a nosotros, los comunicadores, los locutores y periodistas, a interpretar cuando vienen con sinceridad, cuando vienen con criterio claro y preciso. Y el presidente del colegio médico, que se reunió hoy, una comitiva con el presidente de la república para tratar algunos temas de salud en cuanto a los hospitales del país y de Santo Domingo, hace referencia que los organismos que se dedican a administrar los hospitales públicos, llámense los patronatos, no han dado pie con bola. Miren, los hospitales del país tienen una deuda grandísima. Hay una mafia que nosotros dijimos aquí, hay mafia en los hospitales. En el hospital de aquí de Samaná siempre ha habido mafia. Siempre. Cuando comenzamos nosotros a investigar un caso, damos con la verdad. Y en una ocasión, el hospital Leopoldo Pou pagaba, oigan esto, le pagaba promesas, medicina que no la traían. Y eso, había una mafia ahí. Los beneficios. Recuerden, recuerden señores, que ahí ni a los médicos le pagaban el 10% de ley. Y así en todo el país. Y yo quiero que ustedes escuchen al presidente del colegio médico, la manera que dice con tanta precisión. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y qué bueno que el presidente de la república se reunió con el presidente del colegio médico dominicano. Le tengo la historia. Porque esto hay que pararlo. Tantos millones. Esa mafia que dejó el PLD, que la estructuró en todos los organismos de los ministerios y direcciones del país. Es una mafia que está ahí. Todavía siguen las mafias en diferentes instituciones. Miren cómo este hombre manifiesta una gran verdad. Adelante, señor director. Sobre la pertinencia de un voluntario, voluntariado no asignado en ningún lado, andan pidiendo... Cosas que sobran en los otros sitios. Viven trayendo medicamentos pasados. El hecho es que los hospitales deben decenas de millones de pesos. Robert Lee debe más de 180 millones de pesos. En el pozo apoyando a la comunidad de la ciudad. Todos los hospitales de la ciudad y los patronatos con 30 y 35 años. ¿Qué hacen? Anticipadamente, los médicos y la junta de vecinos cercana al hospital Villini rechazaron que el hospital sea traspasado a un patronato por considerarlo ineficiente y perjudicial para la atención de los más pobres. Miren, ustedes saben que hay un amigo, un televidente nuestro que me saluda. Palos y boga y palos y no boga. Yo creo que hay motoconcho ahí. Saludo para ti. Qué lástima que no sé tu nombre. Pero siempre me saluda así. Palos y boga y palos y no boga. Diferentes dirigentes del PRM salieron al frente a defender las nuevas disposiciones en diferentes ministerios que ha hecho el presidente de la república. Pues salieron a defender. Yo creo que sí, porque las designaciones nuevas no hay por dónde cortar. Y qué bueno. Pero así es la historia, como se escribe. Y ellos defendieron esa designación del presidente de la república. Adelante, señor director. La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, y el segundo vicepresidente de ese partido a nivel nacional, Edi Olivares, respaldaron las designaciones de los nuevos ministros, tras afirmar que cuentan con los perfiles requeridos. Son gente muy valiosa, gente que tiene una capacidad enorme de trabajar junto con el presidente por el bienestar de todos los dominicanos. O sea, que creo que el presidente sigue tomando decisiones sabias y que nosotros estamos para apoyarlo y acompañarlo. En ese sentido garantizaron que esto no generará malestar en la base del partido de gobierno, afirmando que los nuevos funcionarios representaron un apoyo importante para el proyecto presidencial de Luis Abinader. En el caso del ministro de la presidencia, en funciones, es una persona que estuvo vinculado a la campaña y jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto económico, turístico, etc. O sea que hay una relación con el partido, una relación con la campaña del presidente, de modo que eso es algo que no le veo ninguna. Sin embargo, politólogos consideran que con estas designaciones el presidente continúa alejándose del modelo tradicional de nombrar en ministerios importantes a figuras que representan el liderazgo político partidario. Aunque el presidente goza de una licencia abierta para nombrar a quien él entienda y eso de manera natural, se hacen nombramientos que tienen que ver con su generación. Eso no quiere decir que sean necesariamente negativos. O sea, creo que hay verdaderas sorpresas que han acontecido. Lo más indicado para cualquier presidente que piense en el buen desarrollo político de salud de un Estado es nombrar a los hombres y mujeres más preparadas en las diferentes áreas. Aunque, como usted señala, eso tiene sus repercusiones políticas. El presidente Abinader, ante la licencia de Lisandro Macarrulla, designó de manera interina a Joel Santos como ministro de la presidencia. Mientras que Pavel Iza es el nuevo ministro de Economía, en sustitución de Miguel Ceará Jatón, quien pasó a Medio Ambiente. Miren, con este lío de la ley de extensión de dominio que está al TRI, en cualquier momento la aprueban, ¿eh? Pero los dirigentes del partido reformista solicitaron un espacio para que la ley de extensión de dominio sea consensuada. Pero ¿y cuántas veces que van a consensuar esta vaina? Pero vamos a meter tu noticia a ver qué es lo que nos dice. Yo, hay cosas que yo no entiendo. Las diversas y comprometedoras revelaciones del caso Medusa fue un tema que enfrentó hoy a legisladores de oposición y del gobierno. No somos un ministerio público que crea en la colaboración, lo hemos demostrado en cada proceso. Acusado de encabezar al entramado de corrupción Medusa, en la ley le han caído los palitos. El voluminoso expediente de 12.000 páginas y más de 3.000 evidencias ofrecen una panorámica de la situación judicial muy halagüeña que le espera al exprocurador. Bueno, dice Jean Paul Sartre que el hombre es libre en la medida que es responsable. Se respeta el debido proceso, se hagan las investigaciones del lugar y que cada quien pague por sus hechos. Pero al final de cuentas, es la justicia que determina la inocencia o la culpabilidad del acusado. En el Congreso Nacional, la acusación se ha convertido en un tema de intenso debate. La oposición espera que a los procesos de corrupción del gobierno se les dé el mismo trato que el dispensado al proceso Medusa. Hay más de 30 casos que se han ido ventilando en la justicia o en la prensa, en este caso, de funcionarios de este gobierno que han cometido algunos hechos dolosos y en su momento esperamos que también sean procesados. A mí no me preocupa la opinión que tiene la oposición. Poco ocurre que los que están opinando de manera más radical y cuestionando son gente que lo hicieron muy mal cuando le correspondió a la oposición. Pero la oficialista Soraya Castillo, al evaluar la magnitud de la acusación, no descarta que las inconductas criminales del ex procurador afecten otros procesos anteriores. Por supuesto que sí, ponen tela de juicio todo lo que el ex procurador hizo. Él ha puesto sobre el tapete con sus inconductas los resultados de cada una de esas investigaciones. Es lamentable ver cómo la justicia dominicana iba encaminada. El proceso envuelve más de 12 mil millones de pesos e involucra a exfuncionarios, funcionarios, empresarios, abogados y artistas. Concluida la fase preparatoria con la presentación formal de la acusación, ahora solo resta esperar que el juez apoderado convoque a las partes para dar inicio a la instrucción del proceso y la validación de las pruebas. El cumpleaños me dio, metí la patota y yo, pero nada, esa información quiero acuñarle ya en la parte de atrás porque el título lo tengo mal, se cometió una falta ahí, pero esto continúa de lo que es la fase preparatoria ya de esta acusación que va a hacer la fiscalía. Este muchacho de Jan Alain, la conclusión que yo he llegado y un amigo nuestro, estaba yo en el supermercado ahorita y un televidente fiel del barrio Ubelmo me dice, Francisco, pero tú tienes que poner la hora entera de la denuncia del testigo número uno de que tú pusiste los otros días, que además pusiste un cortito. Y él me dice que Jan Alain le pasó por lado a Félix, ¿cómo se llama Félix? El senador Félix Bautista, que Jan Alain le pasó por lado. Ha superado a todo el mundo, ese muchacho. Ay Dios, Dios mío. Pero nada, miren, con esto de la ley de extensión de dominio, los abogados o el presidente del colegio de abogados denunció en el día de hoy, martes, que el Congreso Nacional están tratando de sabotear la ley de extensión de dominio. Miren lo energético que fue, siempre ha sido así, pero hace buena denuncia nuestro presidente de nuestro colegio de abogados. Adelante, señor director. Sobre la base del absurdo de que una ley que regula derechos fundamentales y establece e instaura jurisdicciones especializadas, es ordinaria y no orgánica, como todo el mundo, repito, todo el mundo en este país está consciente. El presidente del gremio, Miguel Surún, depositó un documento en el Senado de la República que contiene la posición de los abogados respecto a la pieza y advirtió que la organización se mantendrá vigilante mientras el proyecto de ley esté conociéndose en el Congreso Nacional. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí, pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro PAN Reservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos. Agregados y Hormigones Sánchez ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años, ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua adulta sin contaminación salida, garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y Hormigones Sánchez Estamos ubicado en el kilómetro 3 y medio, carretera Sánchez-Nahua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y Hormigones Sánchez comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente. Ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos. No obstaculices el tránsito. Mantengamos la higiene. No tires basura. Solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño, Chaván, el alcalde de todos. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana Estamos donde nos necesites. Ahora en Samaná tienes una sucursal referencia para tus pruebas clínicas. Ubicada en Avenida Malecón, Plaza Pueblo Príncipe. Disponible desde las 7 a.m. Referencia laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño a la realidad Dominicano Dominicano La vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no es tan lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banres Banreservas el banco de todos los dominicanos Me hice a Pueblo Golpe bailarín Mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clase de bebida y zumba Cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles Trabajaba en una compañía de limpieza Yo aprendí a lavar colchones piso alfombra por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa Mi casa era de madera tenía calcón cuando llovía se mojaba todo El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita porque no se moja En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia El Hotel Restaurante Chino Los platos nacionales e internacionales usted lo consigue ahí pero también el confort para usted descansar en un buen fin de semana debe de visitar este lugar especial Hotel Restaurante Chino en Samaná Chino 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 Soy de una isla querida divina y hermosa donde los sueños se hacen realidad donde todos unidos rompemos barreras entregando toda el alma y corazón en República Dominicana te llevo por dentro sus bellas te enamoran y por sus fríos corren la esperanza Soy dominicano y curioso me siento somos un mar lleno de fe somos sonrisos en cada amanecer en República Dominicana te llevo en mi pecho un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver soy dominicano y tuyo sobreciento ser esta tierra es lo más grande para mí el esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido país número uno en la recuperación del turismo ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación certificación de cargos ahora el servicio es digital sigue estos sencillos pasos ingresa a www.contraloría.gov.do selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior completa las informaciones adjunta tu cédula y constancia de trabajo envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico cuando tu certificación esté lista podrás descargarla e imprimirla Contraloría General de la República seguridad a la hora de hacer tu jugada pues claro que sí eso es lo que estoy buscando ven confiado ven seguro ven a Banca ERI una red de bancas diseminadas en toda la provincia bancas que garantizan tus pagos al instante números saliendo y pagando bancas ERI somos parte de usted siga jugando donde la suerte está segura Banca ERI y a la hora de hacer su jugada les deseamos mucha suerte Banca ERI subanca subanca Gracias por ver el video. Ecopetróleo Sabaná está ubicada frente a la policía y está don Alejandro y sus hijos que están administrando este negocio de tradición en servicio y calidad. Venga, visítenos porque ahí le brindamos este servicio con las mejores atenciones, un calor humano y además de ofrecerle este combustible de calidad. También baterías, accesorios, tenemos también todos los aceites para su vehículo de motor y para los motores fuera de borda, para los pescadores tenemos aceite especial para estos motores. Estamos ubicados frente a la policía en la entrada de Sabaná. Visítenos. Cuando se trata de comunicaciones, ahí está Miranda Comunicaciones que le brinda todos los servicios que usted pueda imaginarse para usted en la gama de los celulares. Miranda Comunicaciones está ubicado ahí al lado de la fiscalía en Sabaná. Miranda Comunicaciones, todo fiao. Venga, ahí está el Mayimbe, el que sí sabe de comunicaciones, brindándole los servicios. Venga, ahí tenemos el servicio de calidad tradicional de un combustible de mucha calidad. calidad porque se mantiene ese prestigio. ¿Y quién? Don Alejandro y sus hijos son los administradores que le da ese servicio de calidad. Además, tenemos en Ecopetróleo Sabaná aceite, batería y todos los accesorios que usted necesita para su vehículo de motor. Venga, visítenos frente a la policía en Sabaná. Ecopetróleo Sabaná. Cuando se trata de comunicación, usted debe de pensar en algo útil y es que la comunicación debe de tener alta gama. Y lo tenemos en Miranda Comunicaciones, todo fiao. Sí, todo fiao en Miranda Comunicaciones. Usted lo consigue, el teléfono, la tablet, todo lo que usted necesita, accesorios también. Ahí tenemos televisores también, todo fiao en Miranda Comunicaciones. Está ubicado al lado de la Fiscalía. Venga a Miranda Comunicaciones. 809-538-2404. El teléfono de usted comunicarse para que siga comunicándose al adquirir un teléfono de Miranda Comunicaciones. Al lado de la Fiscalía de Sabaná. El Palacio de Justicia, con este hecho que ha contagnado a la familia dominicana, no a la familia Jorge Mera, al pueblo dominicano, pues también la otra familia que está sufriendo también los embates de esta situación porque eran familias muy unidas y esto ha debaratado dos familias. Pero tenemos nuestra reserva. No vamos a tener perdón para este señor. Pero una hija de este vil asesino, pues se dirigió a la prensa y pidió respeto. Pidió respeto por la familia. Vamos a escucharla. En su momento, cuando el Ministerio Público ha sido vencida, y mis abogados, pues, le traemos a las nuevas generaciones y la verdad es que esto ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Por favor, respeto y tratar de mantener la fortuna y nada, respeto para ambos. ¿Cómo es su nombre, joven? ¿Su nombre? ¿Su nombre, joven? ¿Su nombre, joven? ¿Su nombre, joven? Su nombre, por favor. ¡Su nombre, joven! El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuando iba rumbo a la misa de cuerpo presente en la parte trasera del Palacio Nacional, en la capilla ardiente del Palacio Nacional, Alfredo Pacheco ofreció declaraciones y hablaba del legado de Jorge Mera. Adelante, señor director. Yo, ¿cómo te puedo decir? A Orlando lo conocí siendo él prácticamente un hijo. Luego con él, una profunda amistad cuasi familiar. Y Orlando es un funcionario probo que desde primero la oposición siempre coayugó para que los problemas de la República Dominicana se solucionaran. Y luego desde el gobierno entregó lo mejor de sí en cada una de las posiciones que tuvo, tanto a partir del año 2000 que ocupó una posición pública con un éxito espectacular. Como ahora que ya llevaba casi dos años al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces el legado más importante que Orlando le deja a la clase política es que hay que trabajar duro a favor de la nación. Su trabajo, su trabajo, su esfuerzo, su empeño y además su preparación personal porque Orlando se preparó para servirle a la República Dominicana. Cambiando de tema, Hipólito Mejía, pues en una intervención que tuvo y fue abordado por la prensa con relación a la alta criminalidad y lo que está haciendo el gobierno que mandó a la calle una patrulla mixta, pues Hipólito Mejía opinó de esta situación que vive también el país. Adelante señor director. El expresidente Hipólito Mejía se refirió a los operativos policial comunitares que han estado peinando los barrios de la capital y pueblos del interior. El gobierno tiene la obligación de mantener la tranquilidad para que no caigamos los de Haití, no conoce el caso de Haití. El titular de la Comisión de Justicia de los Diputados considera que ante los altos niveles delictivos, el presidente Abinader no ha tenido otra salida que enviar los guardias a las calles apoyados hasta en los intimidantes unidades de asalto. Aquí lo más importante es la seguridad ciudadana. Aquí lo más importante es que usted, que yo, nos sintamos seguros. Nosotros andamos mucho, hay personas que pueden andar protegidas, pero hay algunos que a veces andamos solos y la delincuencia puede tocarnos a cualquiera. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como Hipólito Mejía, consideran que los más recientes hechos criminales justifican la respuesta del gobierno. Te puedo asegurar que el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la paz y la tranquilidad. Y por lo tanto, las medidas que considera pertinentes, en este caso las que ha tomado, han sido producto del desenfreno que ha tenido, y el desenfreno y el auge que ha tenido la delincuencia en los últimos días. El expresidente Mejía no cree que los operativos militares de prevención afecten el turismo. Sin embargo, reconoce que hay un recrudecimiento de la violencia muy raro que el gobierno está combinado a detener. Una de las cosas que está llamando poderosamente la atención, se lo dije anoche, del video que se ve, de los videos de seguridad del Ministerio del Medio Ambiente, que nadie se percató en el momento que sale Miguel Cruz, del Ministerio del Medio Ambiente, como Pedro por su casa. Mírenlo ahí el video, que muchos conocemos. Mírenlo ahí el video, que muchas gracias por ver el video, Mírenlo ahí el video, que muchas gracias por ver el video, Mírenlo ahí el video, que muchas gracias por ver el video. Alguien la ayudó a bajar, porque no es verdad que después que hay siete disparos, hay una persona muerta, la seguridad de ahí, del antedespacho y del despacho, no derribaron la puerta. Y un sinnúmero de cosas que trae a las interrogantes cómo se permitió una persona la seguridad. Después que un presidente gana, o sea, un candidato gana a la presidencia, un ministro, entra a esa investidura, cambia la vida total, completa, la seguridad completa. Esa permisibilidad que hay en todos los ministerios, o a la que desde ahora en adelante sea más estricta la entrada de cada conciudadano. Yo creo que sí. Miren, finalmente, tenemos que Juan Carlos Díaz, director de deporte provincial de Samaná, un joven emprendedor, luchador por el deporte y que ha contribuido, ha contribuido con el desarrollo del deporte como nunca. Pues en el día de hoy hace unos anuncios, director provincial de deporte de Samaná, Juan Carlos Díaz, anuncia gobierno, intel vendrá los polideportivos, los tablencillos, ese polideportivo de Samaná que es un desastre total. Van a arreglar también el de las terrenas y el de Sánchez. Y qué bueno, como así ha hecho otras inversiones conjuntamente con las autoridades. Pues él no tiene buenas noticias y con esto me despido. Que pasen buenas noches. Dios le bendiga. Buen día para todos, muchachos. Como bien decía Daini, tenemos que sentirnos bien agradecidos del Ministerio de Deporte, de nuestro presidente, por tener en consideración con la provincia de Samaná y permitirnos tener una población de empleados, de muchachos del deporte y del partido de nosotros, que estén ejerciendo una función actualmente en nuestra provincia. Antes que nada, nosotros tenemos un compromiso desde el mes de diciembre con los Juegos Navideños que culminaron. Y aquí hay dos equipos que todavía estaban pendientes por el cobro. Usted sabe que se hicieron unos juegos aquí y nosotros fuimos favorecidos con 800 mil pesos de parte del Ministerio de Deporte. Para esos juegos. Y vamos a entregar la parte que faltaba, cumplir ese compromiso. Y yo sé que hay muchas caras felices por ahí. Es bien conocido ampliamente las condiciones del Polideportivo de Samaná. Es una prioridad, siempre ha sido una prioridad de esta dirección deportiva, llevar una mejora a ese lugar. En el pasado, junto a los muchachos del Vázquez, en colaboración con Ailín allá, hicimos algunos arreglos. Por eso es transitorio. Tenemos en agenda otra reparación. Pero la buena noticia es que se nos ha informado que esa instalación será intervenida por el Ministerio de Deporte. Y también el tabloncillo de esta instalación, Sánchez, y el de las terrenas ya fueron aprobados. También hemos hablado de la importancia de la colaboración entre instituciones. Recientemente, el alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez, adquirió, mediante el ayuntamiento, 32 luces, le valoraba cada uno en 24.500 pesos, para el Play de Santa Bárbara. La compañía de Norte donará el alambrado, lo instalará y dejará establecido allá, por primera vez en más de 10 años. Acierto, Diego, ¿verdad? El alambrado tan esperado del Play Municipal de Santa Bárbara de Samaná. Dentro de lo establecido, de la creación de nuestro movimiento deportivo para los trabajos en la provincia de Samaná, el cual esperamos que llegue a alcanzar hasta 5.000 atletas de diferentes categorías, todos integrados por un bien común, que es el bien deportivo, social y cultural de la provincia de Samaná. Dentro de eso, indudablemente, queda el sector externo deportivo, que son aquellos que no son empleados directamente, pero sí colaboradores del Ministerio de Deportes. Samaná, mi tierra rodeada de playas, palmares y cocotales, con sus ballenas en sus mares, aquí yo nací. Soy de la Fuente y mi Bahía, son atracciones de la gente, Samaná, mi tierra es diferente, y por eso le gusta a la gente. Yo soy de Samaná, te invito a Samaná, yo soy de Samaná, te invito a Samaná. Yo soy de Samaná, yo soy de Samaná, yo soy de Samaná, Samaná, mi tierra, ven, te invito a conocer a Samaná. Arreglar mi casita, porque no se moja. En República Dominicana, los sueños se hacen realidad, tocando puertas. El hotel más antiguo de la ciudad, tiene su historia, el Hotel Restaurante Chino. Los platos nacionales e internacionales, usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar, en un buen fin de semana, debe de visitar este lugar especial, Hotel Restaurante Chino, en Samaná. Seguridad a la hora de hacer tu jugada. Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eri. Una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eri, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eri, ah, y a la hora de hacer su jugada, les deseamos mucha suerte. Banca Eri, su banca. Divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Donde todos unidos rompemos barreras entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus bellas te enamoran y por sus fríos corren la esperanza. Soy dominicano, incluyoso me siento. Somos un bar lleno de besos, o sonrisos en cada amanecer. Es unidad dominicana, te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Soy dominicano, incluyoso me siento. El esfuerzo de todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República Para nosotros es de gran placer estar en el día de hoy, una vez más, trayéndole un programa de calidad. A través de la plataforma de Telenor y Bahía Visión, Canal 3, 35 y 335. Somos regionales porque llegamos hasta la provincia Duarte y la provincia hermana Mirabales. Llegando toda la región completita. Llevamos saludos para toda esa gente que noche tras noche, pues, están con nosotros para enterarse de todas las noticias, acontecimientos que tenemos en nuestro país. Señores, vamos a dar inicio, pues, seguimos con la noticia que ha marcado la vida adelante y después de todo dominicano, todos los sectores dolidos, con pena y con un dolor en el alma, irreparable esta pérdida de un hombre bueno. Pues, en las honra fúnebre, el presidente Luis Abinader expresó este martes que en el caso de él, la familia de Orlando, pues, perdonó a ese asesino, pues, que lo perdone Dios, también nosotros, que lo perdone Dios, porque tiene que pagar en el infierno lo que hizo. Vamos a escuchar al presidente de la república con esta información, abrimos nuestro espacio en el día de hoy. Adelante, señor director. Una familia de profundas raíces católicas, incluso para hacer un cierre nos dice que perdonan al asesino, en mi caso, yo espero que Dios lo perdone. Pero sí, nosotros tenemos que continuar, continuar con nuestra responsabilidad, ejerciendo el gobierno con fortaleza, con transparencia, con eficiencia, pero advirtiendo también que estos cambios que se han dado durante estos años conllevan muchos retos y peligros. A los que Orlando nunca le temió, yo recibí su último mensaje por una conversación unas horas antes de ser asesinado en la conversación normal que yo tengo. En ese mismo escenario, pues, también el hijo de Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villega, dijo que el asesino de su padre, no sabe cómo le pasó eso por la cabeza, qué le pasó a esa señora. Pero en el escenario de la misa de cuerpo presente, Jorge Villega dijo que el asesinado ministro del medio ambiente, Jorge Andomera, sostuvo que hay que llevar el legado por todo el país. Eso sí es verdad, hay que diseminar ese legado de honestidad y de hombre serio capaz de transformar un país. Pues, él puso la primera piedra. Adelante, vamos a escuchar esto. Nos deja, pero su legado continúa, no solamente en su familia, que estamos aquí, pero también en todos ustedes, que son sus amigos. Lo conocen de hace muchos años, muchos de ustedes también batallaron con él en momentos muy difíciles, estuvieron a su lado, que están aquí presentes, muchos de ustedes. Y que ese legado de paz, de conciliación, de entrega, no importa las circunstancias, esté presente en nuestro gobierno, que él formó parte y fue parte también de su construcción. Eso es lo que él quisiera hoy día. Desde ayer, cuando recibí la llamada de lo ocurrido, lo primero que dije fue, ¿qué haría papi en este momento? Y desde entonces, desde ayer hasta hoy, todo lo que me está pasando, cualquier circunstancia, lo primero que digo es, ¿qué haría papi en este momento? Y en estas circunstancias yo sé que su gran legado y lo que él diría es, sigan avanzando, que eso es lo que él quisiera para el país. Y eso es lo que él también hubiera hecho en estas circunstancias. Muchas gracias a todos, gracias por su solidaridad, gracias señor presidente, primera dama, vicepresidenta, desde el primer momento, dándonos seguimiento como familia y vamos a llevar el legado de Orlando Borremera en todo el país. Muchas gracias. Después de esa misa de cuerpo presente, pues, este joven, diputado, hijo de un gran hombre, nieto de un expresidente de la república, tuvo la delicadeza, pues, de salir a agradecerle a la prensa, a los medios de comunicación, el apoyo que se le había dado en esos momentos tan difíciles que se le sigue dando. Salió a hablar con la prensa. Vamos a escuchar. Adelante, señores. Y también para el país, por el ser humano que era su padre, ¿qué tiene que decir sobre esto? Quise venir a agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, los camarógrafos, todos los equipos de prensa, por el apoyo que nos han dado en los días más difíciles. De nuestra vida. Y, como dije en la misa, todo ahora lo pienso como lo haría mi padre. Y yo sé que si él, si fuese él en mi posición, viniera aquí, agradecerle a la prensa porque él era un amigo de la prensa. Era un aliado de la prensa, y la prensa también lo veía como un gran aliado. No le tenía miedo, el micrófono, no le oía a los periodistas, no le oía entrevistas. Y nosotros queremos como familia agradecerle a ustedes por el apoyo que nos han dado. Ha sido un apoyo firme, resaltando su grandeza, resaltando sus virtudes. Y creo que nosotros queríamos darle esa gracia a ustedes por el apoyo que nos han dado en estos días. Como les digo, este es para mí, para mi madre, mi hermana, mi esposa, su hermana, Dilia, mis primas, todos, los días más difíciles. Nosotros somos una familia de fe. Desde hace ya unos 20 años, nuestra familia se acercó a Dios a través de la iglesia católica, a través de algunas congregaciones religiosas. Nosotros somos una familia que hemos sufrido bastante en otras circunstancias. Esta no es la primera, claro, esta ha sido una que nunca no lo esperaba. Pero siempre mi padre nunca guardó rencor, nunca. Nunca. Y ustedes saben todo lo que él sufrió después que mi abuelo fue presidente. Y a pesar de lo que pasó, lo que vivió, yo quiero que ustedes sepan que cuando él se graduó de la universidad de Derecho, mi abuelo lo acababan de sacar de la preventiva. Y él fue y buscó a mi abuelo. Lo cogió y se lo llevó a su graduación y dio el discurso de graduación de esa promoción. Entonces nosotros hemos sabido perdonar y él era una persona que no guardaba rencor para nada. No guardaba rencor para nada. Y a veces en muchas circunstancias que había gente que uno conocía y que había cometido errores, había metido la pata. Él siempre decía, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eso me marcó bastante a mí en lo personal. Joven me costaba entender esa resiliencia, esa parcimonia, pero como familia nosotros hemos asumido nunca guardar rencor contra nadie. Que nos haya hecho daño porque así él lo hubiese querido y así era su vida. Ahora sabemos que es muy pronto para hablar sobre las investigaciones en torno a este caso, pero le han dicho a las autoridades algo que conllevó a esta persona, como ustedes bien señalaban en un comunicado a la familia, que era alguien muy cercano a su padre. ¿Qué podría haber provocado esta muerte que hiciera este clima tan atroz? ¿Qué le dirías que hiciera este clima tan atroz? Mire, esa persona sí, era una persona... Yo conocí a esa persona desde que nací. El padre de esa persona, cuando mi abuela era presidente fue jefe de la Fuerza Aérea. O sea, era una persona muy conocida de mi familia, de mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. Mi padre, nada, nada. Es más, mi padre circunstancialmente lo veía porque... hasta eran amigos hasta cumplir esto. O sea, eran de... Mi papá era una persona que quizá no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos que en su vida, amigos personales, este señor era uno de ellos. ¿Habían testigos o no? No sabría decirle. Todavía no tenemos esos detalles de la investigación. Algo que ha sido cuestionado es el hecho de cómo se le permite a una persona, a pesar de ser allegado algún funcionario, entrar a una oficina estando armado. ¿No se pudieron percatar la seguridad de vigilar, la vigilancia del ministerio de esto? Mira, como te digo, hay hechos que nosotros todavía no manejamos. Yo sí te puedo decir que mi padre... que no le veía maldad a la gente. Yo mismo a veces le decía... Yo recuerdo cuando él, a través de su función, apresaron a un coronel, el coronel Palabé, yo le dije, mira, pon tu seguridad. Tu seguridad, que aquí no se sabe con lo que tú estás bregando. Pero él era la persona más sencilla, más antiaparataje. Si era por el señor, ese hombre se iba a pie. Si estuviera cerca, por decirlo. O sea, era una persona sin ningún tipo de aparataje, no... Y su despacho era sí mismo. Era un despacho... Estaba abierto el despacho completo. O sea, tú llegabas al despacho de él y la puerta estaba abierta. Él pudo estar reunido con un agente y la puerta estaba abierta. Entonces, nosotros no entendemos lo que pasó. Porque era una persona a la cual lo visitaba recurrentemente. Eran amigos. Y nosotros insistimos en que no guardamos rencor. ¿Y de la justicia qué espera? Que actúe. Que actúe conforme a las leyes, conforme a lo que establece el mandato en estos casos. Nosotros confiamos en la justicia y en la autoridad dominicana. Gracias. Señores, gracias. Bien, ahí está. Tremenda alma, tremendo peso. Fuerte este joven, doblegado por el dolor. Y miren cómo saca tiempo hasta para la prensa. Miren, las redes sociales, pues, es sobre el fallecimiento de Jorge Mera. Sin cierro, sin tiro. Vamos a ver. La noticia del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ha generado consternación y dolor, no solo a quienes le conocieron, también a una sociedad que se pregunta qué pudo haber pasado entre el funcionario y su amigo de infancia. Jorge Mera, hombre afable y de buen sentido del humor, como le describen sus amigos, con su partida ha dejado gran tristeza, y así lo expresó el presidente Luis Abinader, también compañero de partido, quien a través de Twitter ofreció sus condolencias a la familia, terminando con la frase, descansa en paz, querido amigo. De inmediato, un tuit de la vicepresidenta Raquel Peña, resaltaba lo siguiente, lamentando profundamente la pérdida de nuestro amigo Orlando Jorge Mera, un trabajador incansable y un ser humano noble. La primera dama Raquel Arbaje también manifestó su pesar por la popular red, asegurando que el país pierde un valioso servidor público de una extraordinaria calidad humana. Otro que destacó las cualidades de Jorge Mera fue el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, quien aseguró su legado permanecerá en el tiempo. El expresidente Leonel Fernández también se sumó a las condolencias de la familia, señalando que se ha perdido un gran ser humano. El PLD también expresó pesar por la muerte del funcionario y anunció la suspensión de todas sus actividades. Miren, este asesino, este desgraciado, y perdonen la palabra, estoy indignado todavía y seguiré por muchos años. Este ya pasó su primera noche detenido tras el asesinato. Vamos a ver esta historia de este hijo y su madre. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción en contra de Fausto Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera. Cruz de la Mota, amigo de infancia del fenecido funcionario, disparó en varias ocasiones en contra de Jorge Mera en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente, según la Procuraduría. Según el órgano acusador, luego de cometer el hecho en el Ministerio de Medio Ambiente, Cruz de la Mota salió del edificio y llegó hasta la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada a pocos metros de la institución, justo detrás del Ministerio de Defensa. Los informes indican que Miguel de la Cruz le confesó al padre José Rismendi de León que había asesinado a una persona y le entregó el arma homicida. También solicitó que se llamara al órgano acusador para que se le garantizara la vida. Habría que ver si hubo designio con relación a ese acto para determinar el tipo penal. ¿A qué se enfrenta, doctor? ¿A qué pena se enfrenta? Mira, él puede enfrentar penas que oscilan de 20 a 40 años. Todo va a depender si es homicidio, si es asesinato o si es un asesinato usando un arma ilegal que portaba de manera ilegal, sin documentación, sin autorización. Esas determinaciones deben hacerlo, deben hacer el Ministerio Público. El confeso asesino fue interrogado por el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Jenny Brenice Reynoso, hasta pasada las 12 de la noche y luego trasladado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. Hasta el momento no se ha presentado ningún representante legal del imputado ni tampoco familiares. El Ministerio Público tiene 48 horas para hacer el depósito de la solicitud de medidas de cohesión. Dicho plazo vence este miércoles. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo. El sacerdote que recibió en su iglesia este confeso asesino, pues fue investigado, también fue interrogado, mejor dicho, por la Fiscalía en el día de hoy. Y saliendo del edificio de la Fiscalía fue abordado por los periodistas. Pero este rehusó a hablar. Vamos a ver la historia. Aquí vamos a respetarlo brevemente, padre. Le pedimos disculpas porque sabemos que pasó por un momento de varias horas. ¿Algún vínculo con este señor que el doctor le gase a través de usted? Estoy aquí. Padre, brevemente, por favor. ¿Hay algún vínculo? Brevemente, padre. ¿Qué te voy a... Brevemente. No se sienta congojado. No lo vamos a maltratar. ¿No puede hablar? No voy a decir nada. Lo que tenía que decir ya lo dije. Ok. Nada más dígame, ¿cumplió usted con su deber como sacerdote de escucharlo? Évito, en adelante. ¿Cómo lo haría cualquier sacerdote? Venga, brevemente, y lo vamos a respetar. Brevemente. Exactamente, y vamos a respetar su deber. Es importante porque la iglesia está jugando un rol importante en este proceso, sacerdote. Évito, en adelante. Le prometo que es la última pregunta que le voy a hacer, después que le pregunto cómo... Brevemente, padre. Estaba engogeado, sentía nervioso. Nada de esto lo compromete, padre. Porque es una información pública. ¿Por qué silencio, padre? Cumplió con su deber como sacerdote de escucharlo a una persona en un momento. La licenciación. ¿Cómo interpretarlo, padre? Usted es un periodista, interpreta lo que ustedes quieran. Pero usted es un hombre de Dios. Usted tiene que hablar, por lo menos, por decencia. Usted tiene, por lo menos, que hablar con decencia. Usted es un hombre de Dios. Solamente quiero saber si aportó los datos, o aportó los datos a la magistrada, Jenny. Brevemente. ¿Cómo le voy a ir con el padre? ¿Qué es su rol como religioso, padre? Hablo de esto. Merece el perdón. Padre. La familia de Jorge Mera. Padre, hágalo por la familia de Orlando. Hágalo por... La familia de Orlando, Jorge Mera. Le dio el perdón a su señor. La violencia, padre. ¿Qué ustedes recomiendan a la sociedad, padre? Padre, un mensaje a la familia. Agregados y hermigones Sánchez. Ha estado contribuyendo al desarrollo de nuestra zona por 20 años. Ofreciendo materiales de primera calidad y excelente servicio para nuestros clientes. Nuestros agregados son procesados y lavados con agua adulta sin contaminación salida. Garantizando la calidad para evitar daños futuros a los vehículos de transporte y las estructuras de construcción donde se utilicen. Agregados y hermigones Sánchez. Agregados y hormigones Sánchez. Estamos ubicados en el kilómetro 3 y medio, carretera Sánchez-Nahua. Para estas y otras informaciones, comuníquese con nosotros a los teléfonos 809-399-3441 o 849-879-7496. Agregados y hormigones Sánchez, comprometido con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Sánchez es un pueblo limpio, con una alcaldía que trabaja día a día para que los municipios se sientan orgullosos de tener una ciudad alumbrada, segura y señalizada. Una alcaldía cercana a las necesidades de la gente, ordenamiento del tránsito, mantenimiento de las áreas públicas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales. Recuerda que Sánchez es de todos, no obstaculices el tránsito, mantengamos la higiene, no tires basura, solo el trabajo engrandece. Inocencio de Jesús Calcaño, Chaván, el alcalde de todos. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana Estamos donde nos necesites. Ahora en Samaná, tienes una sucursal referencia para tus pruebas clínicas. Ubicada en Avenida Malecón, Plaza Pueblo Príncipe. Disponible desde las 7 a.m. Referencia a laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Me hice a Pueblo Colpe bailarín. Mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de habilidad y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera. Tenía calcón. Cuando llovía, se mojaba todo. El limpie vino y me ayudaron a construir mi casa. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana, los sueños se hacen realidad, tocando puertas. El hotel más antiguo de la ciudad tiene su historia. El Hotel Restaurante Chino. Los platos nacionales e internacionales, usted lo consigue ahí, pero también el confort para usted descansar. En un buen fin de semana, debe de visitar este lugar especial. Hotel Restaurante Chino, en Samaná. Hotel Restaurante Chino, en Samaná. Seguridad a la hora de hacer tus jugadas. Pues claro que sí, eso es lo que estoy buscando. Ven confiado, ven seguro, ven a Banca Eric. Una red de bancas diseminadas en toda la provincia. Bancas que garantizan tus pagos al instante. Números saliendo y pagando. Bancas Eric, somos parte de usted. Siga jugando donde la suerte está segura. Banca Eric, a la hora de hacer sus jugadas, les deseamos mucha suerte. Banca Eric, su banca. Soy una isla querida, divina y hermosa. Donde los sueños se hacen realidad. Donde todos unidos rompemos barreras entregando todo el alma y corazón. Soy una isla querida, divina y hermosa. Sus bellas te enamoran y por sus fríos corren la esperanza. Soy dominicano y tú y yo soñeciendo. Somos un bar lleno grande, somos sonrisos en cada amanecer. Es unidad dominicana, te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Soy dominicano y tú y yo soñeciendo. El esfuerzo de todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Miranda Comunicaciones 809-538-2404. Estamos ubicados al lado de la Fiscalía en Samaná. Me llega la información, señores, hablando de la ley de extensión de dominio. Me llega la información en este instante. Ha sido aprobado en el Senado de la República Dominicana. En primera lectura ya la ley de extensión de dominio. Me va a ver si el director me tiene la fotografía. Por ahí ya está. Bien. Pues ya ustedes lo saben. En este momento me acaba de llegar la información. Ya ustedes saben. En primera lectura la ley de extensión de dominio está aprobada. Mañana, Dios mediante, le voy a traer los detalles de cómo sucedió en el Senado de la República este evento tan importante, tan esperado evento de la aprobación de extensión de dominio en la República Dominicana es un hecho ya. Miren, por eso, cambiando de tema y volviendo a Medusa, a Young Alive, oigan esto, atención. Por eso que hay que tener cuidado cuando usted no tiene en sus manos las pruebas para dementir o las pruebas para acusar o si usted no sabe del tema y usted quiere venir de sopetón a tal de congraciándose con tal o cual persona. La fiscal del Distrito Nacional, ¿ustedes recuerdan que salió toda ella potentada defendiendo a Young Alive cuando comenzaron a atacar a Young Alive? Atacarlo y comenzó el mediático, los medios de comunicación, con todo el mundo señalando a Young Alive y ella lo defendió. Miren, la historia que le traigo es que dentro de los testigos en contra de Young Alive está la fiscal del Distrito Nacional. Miren la historia. Ay, Dios mío, todo tiene madre. Entre los 400 testigos que oferta el Ministerio Público en el expediente del caso Medusa se encuentra la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos Castillo quien estaría probando que el ex procurador se compuso con otros funcionarios públicos para comprar un inmueble sobrevalorado a la coordinadora de su despacho. Según la acusación en 2019, Rosalba Ramos le solicitó como necesidad al entonces procurador la compra de un inmueble ubicado entre las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo del sector de Gascue con la intención de construir un parqueo vehicular para la Fiscalía del Distrito. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que la propiedad pertenecía a la sucesión Méndez entre cuyos herederos estaba María Vanessa Méndez Chávez quien era la coordinadora del despacho del Procurador General de la República. A través de la certificación del Estado Jurídico del inmueble los fiscales advirtieron que María Vanessa Méndez Chávez le vendió el inmueble en 7 millones de pesos al señor Erick Fernando Mejía Almonte quien es amigo de la infancia del ex procurador. Y este a su vez es quien finalmente le vende a la Procuraduría meses después el inmueble pero a un costo de 19 millones de pesos. Es decir que en menos de cuatro meses el inmueble habría ganado una plusvalía de un 271% sin que se haya hecho ninguna remodelación. En la acusación los investigadores establecen que de los 19 millones de pesos el señor Erick Fernando Mejía le habría devuelto a Jean Alain unos 11 millones de manera paulatina en diferentes partidas. Con el testimonio de la fiscal se pretende demostrar que el lugar fue preseleccionado con la intención de sacar provecho económico. Miren, esto no tiene madre ya el comité político del PLD salió en una rueda de prensa me llegó la información ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le sacan los pies a Jean Alain del PLD! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malos son, qué malos son los muchachos del PLD! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así como suena! Ahí mi padre me va a decir como que estaba en una tarima, tú viste no, en una cabina presentando la máquina musical ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pero yo comencé fue con un programa de radio aquí hace muchos años veintipico de años largo en la máquina musical uniendo música así es pero cayendo el tema de nuevo miren como le sacan los pies a los muchachos del PLD del comité político del PLD diciendo que en el caso Medusa si le aprueban eso que sí o qué el que caiga, que caiga ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! O sea como han mencionado tantas veces al expresidente de la República Danilo Medina en esto de Medusa también al propio presidente del PLD le van a sacar los pies son capaces de eso son capaces de eso ¿Ustedes saben por qué fue que pusieron de presidente a Danilo Medina del PLD? para que cuando viniera esto ¿saben? para que cuando viniera esto que está sucediendo se viera como una persecución política a Danilo Medina y al PLD del gobierno de turno del PRM era para politizar la situación pero hoy hace algunas horitas el PLD salió al frente y dijo que el que caiga el que tiene que caer que caiga y si lo encuentran culpable pague por sus hechos ¡ay Dios mío! y ustedes no se han dado cuenta que la defensa ah no, espérate que la defensa de la defensa de Jan Alain no son los abogados del PLD oigan esto la defensa de Jan Alain no son abogados del PLD o sea la parte jurídica del partido de la liberación dominicana no está defendiendo a Jan Alain y ya le sacaron los pies así es pero la oposición la oposición llama al gobierno oigan oigan con que saltan eh atención la oposición llama al gobierno a que se vean en los espejos de Jan Alain oigan la oposición le dice al gobierno de turno que cuiden sus pasos y que se vean en el espejo de Jan Alain le tengo la historia miren esto las diversas y comprometedoras revelaciones del caso Medusa fue un tema que enfrentó hoy a legisladores de oposición y del gobierno no somos un ministerio público que crea en la colaboración y lo hemos demostrado en cada dos acusado de encabezar el entramado de corrupción Medusa en el alain le han caído los palitos el voluminoso expediente de 12 mil páginas y más de 3 mil evidencias ofrecen una panorámica de la situación judicial y a la huella que le espera al exprocurador bueno dice Jan Paul Sartre que el hombre es libre en la medida que es responsable se respeta el debido proceso se hagan las investigaciones del lugar y que cada quien pague por sus hechos pero a final de cuentas es la justicia quien determina la inocencia o la culpabilidad del acusado en el Congreso Nacional la acusación se ha convertido en un tema de intenso debate la oposición espera que a los procesos de corrupción del gobierno se les dé el mismo trato que el dispensado al proceso Medusa hay más de 30 casos que se han ido ventilando en la justicia o en la prensa en este caso de funcionarios de este gobierno que han cometido algunos hechos dolosos y en su momento esperamos que también sean procesados a mí no me preocupa la opinión que tiene la oposición porque ocurre que lo que están opinando de manera más radical y cuestionando son gente que lo hicieron muy mal cuando le correspondió el gobierno pero la oficialista Soraya Castillo al evaluar la magnitud de la acusación descarta que las inconductas criminales del ex procurador afecten otros procesos anteriores por supuesto que si ponen tela de juicio todo lo que el ex procurador hizo el apuesto sobre el tapete con sus inconductas los resultados de cada una de esas investigaciones es lamentable ver como la justicia dominicana iba encaminada el proceso envuelve más de 12 mil millones de pesos e involucra a ex funcionarios funcionarios empresarios abogados y artistas el ministerio de educación inició este martes la primera convocatoria de las pruebas nacionales aunque hay muchos sectores de la vida nacional de que están pidiéndole a educación que ya saquen las pruebas nacionales que no está contribuyendo con nada muchos sectores están pidiéndole al ministro que saque eso porque no se está ganando absolutamente nada es un gasto de muchos miles de millones de pesos que se hacen todos los años y esta fue la primera convocatoria en el día de hoy en el proceso que comenzó para darle inicio después de dos años que se habían suspendido vamos a ver la historia adelante señor director todo muy fácil y en verdad se han sido ofrecibles con los estudiantes tras dos años de receso por la pandemia del COVID-19 las pruebas nacionales regresaron a las aulas en la modalidad presencial muy difícil porque uno pensaba que iba a salir esto y cuando viene a ver salía otra cosa pero uno leyó el documento lo que tenía ahí y de ahí respondió la pregunta lo importante es llenarla hay que hacer el esfuerzo porque ya estas son las últimas y yo hice mucho esfuerzo por eso estoy en la primera convocatoria entonces ya había que terminar había que concluir y por eso usted la prueba como la prueba no o sea que te digo yo soy de la que pienso que si tú estudias siempre todo es fácil el proceso se desarrolló sin contratiempos en los planteles de distritos como el 1502 del ministerio de educación donde fueron convocados más de 3.400 estudiantes de los 114 centros educativos que no conforman han asistido masivamente a tomar su prueba nacional y los resultados son óptimos a partir del comportamiento que han exhibido la conducta cívica que han exhibido la conducta estudiantil que han exhibido y el reparto de la población a este proceso el reparto de los padres de las asociaciones de padres madres y tutores de la escuela las pruebas se aplicarán a los estudiantes hasta el próximo viernes pese a las amenazas de técnicos de educación que advirtieron de un boicot contra el proceso si las autoridades no cumplían sus demandas de un aumento salarial me sentía preparada para esto cuéntanos de la prueba todo bien normal ya uno sabía lo que uno venía pues simplemente yo no me encuentro que nada difícil que nada tú sabes la optimidad que a veces a uno le da temprano así cuando tú entras pero después cuando tú te tranquilices ya que tú comienzas a leer y analizas bien la pregunta tú te relajas y ya tú llenas tranquilamente o sea que fue fácil si tranquilo si tú estás capacitado y tú estudiaste lo tuyo que tú vas a hacer tú sabes que ya no tienes problema con eso la primera convocatoria de las pruebas nacionales es aplicada a estudiantes del nivel medio y secundario del 12 al 15 del mes en curso en horas de la mañana mientras que los días 16, 17, 23 y 24 será para el subsistema de jóvenes y adultos según establece el calendario escolar con esta información que le voy a poner que es un tanto peligrosa y que las autoridades de migración tienen que o el gobierno central tiene que ver cómo van a ponerle un stop a lo que pasó en Santiago en el día de hoy esto es muy peligroso en el monumento a los héroes de Santiago allá en la en el monumento se suscitó se protagonizó por nacionales haitianos en los alrededores del monumento de los héroes de la restauración en Santiago un lío de marca mayor creo que el gobierno central tiene que poner costo a esto y el síndico de Santiago que siempre ha estado muy alebrequeado y hablando que lo haitiano que si o que y en su propio terreno se permitió eso con esto me despido y será pues hasta la próxima contestaremos con un programa más que Dios le bendiga la trifulca que involucró puñetazos botellas al aire y hasta piedra mantiene preocupados a santiagueros hubo un percance con un grupito de jóvenes haitianos pero me informan también de la oficina de Politur que fueron inmediatamente apresados y con el servicio de migración también fueron devueltos a su país se va a reforzar la seguridad tanto de Politur como de la policía nacional están trabajando aquí en esta área algunos vendedores y personas que pernotan en el símbolo de la ciudad corazón hacen el siguiente llamado a las autoridades de migración pero este regalo de aquí no estoy diciendo que se cae de aquí no estoy diciendo que son los primeros rebuseros de aquí esto es para los dominicanos que se vayan para su país para Haití o sea de lunes a sábado que yo me mantengo en esta área nunca he visto un desorden por aquí o sea Poli tú y siempre han dado un vuelta yo creo que aquí no hay tanto espectáculo y pueden pasar algunos hechos aislados pero este es un área segura que la gente puede disfrutar con tranquilidad tras ser desorden protagonizado el fin de semana por nacionales haitianos el alcalde Abel Martínez calificó la trifulca como un irrespeto inaceptable Abel Martínez Abel Martínez Abel Martínez